Juan, viste que cuando prendemos las noticias, tristemente vemos malas noticias todo el tiempo, en las redes sociales, en los canales de televisión. Bueno, en esta ocasión, en esta convención, se va a mostrar buenas noticias, que hay buenas noticias de parte de Dios. Y bueno, en esta convención se va a mostrar los evangelios, cómo se cumplieron en la vida de Jesús y cómo se están cumpliendo hoy. Y lo interesante, Juan, es cómo me beneficia a mí, o cómo te beneficia a vos, o por ejemplo, a una mamá o a un papá, cómo le benefician los evangelios y cómo se están cumpliendo. También, en esta convención, en este evento, se va a mostrar el primer episodio de 18 capítulos, que va a ser la vida de Jesús. Aquí en esta, tal vez le habrán dejado esta invitación en sus hogares, los testigos de Jehová. Y aquí se va a mostrar, por ejemplo, la producción audiovisual, las buenas noticias según Jesucristo. Es el primer episodio de 18, el viernes 14, el viernes 15, y el día sábado y el día domingo. En esta ocasión se va a mostrar, el día viernes y el día sábado, el primer episodio de la vida de Jesús, cómo se cumplieron las profecías bíblicas en la vida de Él y cómo se están cumpliendo también las profecías bíblicas en el futuro. Y lo interesante de esto, Juan, es que no se hace colecta, no se pide diezmo. También este evento es a nivel mundial, por ejemplo, aquí en Foz, también hay este fin de semana. Y se hace en todo el mundo, pero en esta ocasión a nosotros nos tocó y lo vamos a hacer estratégicamente, queda bien para toda la provincia en la ciudad de Banda. Y también va a haber en Oberá en dos ocasiones más, en el resto del país y en el resto del mundo. Así que... Si asistir, ¿cómo lo puede hacer? Exactamente. Pueden asistir, pueden acercarse al polideportivo Fiticruce, en la ciudad de Banda, están todos invitados.